Hola, soy Julián Rodríguez, tengo 28 años y represento a la ciudad sorpresa de Colombia, Pasto, Nariño. Soy entrenador deportivo y apasionado por las artes marciales mixtas. He competido en esta de manera amateur y profesional. Actualmente me encuentro en un circuito de Muay Thai, en un circuito profesional. Mi sueño es llegar a ser un gran maestro, ya que me he destacado en diferentes disciplinas en muy corta edad. Representando y dejando en alto el nombre de mi departamento. Es por eso que quiero llegar a ganar este reto del desafío y así también tener una oportunidad de transmitir mis conocimientos a estos jóvenes nariñenses que vienen por un triunfo y así demostrar lo que estamos hechos los nariñenses de corazón, coraje y valentía. Y si se tiene no pasa nada, vamos por más lo que dejo estoy, todos no tendremos nada, no detiene. Caninos, vinos, somos bendecidos por el ghetto y el underground. Vamos a la...